No, 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 no. La mayor de la familia es, en estos momentos, la principal sospechosa. Son muchas las especulaciones que se ciernen... Apaga la tele. No quiero escuchar esa basura. Ah, mamá, ha venido la policía. Querían hablar contigo. ¿Cómo? Ver lo que consigues con tus tonterías. Tu madre no se merece esto, Sergio. No me importa que vengan. No tengo nada que ocultar. Ya voy yo. Es que... Es tardísimo. Bueno, tranquila. Puede que sea uno de tus hermanos. Mamá, mira quién está aquí. Hola. ¿Qué haces aquí? He venido a ver a mi hijo. ¿Qué tiene de raro? Le he llamado yo. Encima, tengo muchas cosas que contarte, papá. Mira, mamá se ha casado hoy. Pues sí que hay novedades por aquí, sí. También he visto que las noticias hablaban de ti. Parece que vas a estar entretenida los próximos días. Gonzalo, ¿no? Bueno, Gonzalo. Pues te invitaríamos a cenar. Pero estamos de celebración, como verás. Claro. No, no te preocupes. Ya me voy. Enhorabuena. Sergio, te llamo mañana, ¿vale? Y hablamos. Bueno, te acompaño, papá. No, no te preocupes.